El Centro Cultural de Nerva muestra hasta el próximo 31 de julio desde la línea La Mirada, una serie de dibujos hiperrealistas realizados por Ismael González, arquitecto de profesión. Se trata de la primera exposición que organiza la más que centenaria sociedad con la llegada de la nueva normalidad tras la pandemia provocada por el coronavirus. En el acto de inauguración de la exposición presentada por Diego Rico, con la presencia del alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, el autor animó a los visitantes a disfrutar de las sensaciones que puedan evocarle sus dibujos, sobre todo la mirada de los personajes. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los asistentes. En el día de hoy retomamos las actividades culturales en esta centenaria sociedad, que todos sabemos que después de tres meses, por causa que todos conocemos, hemos tenido que tenerla suspendida. Hoy tenemos el placer de inaugurar una nueva obra de arte denominada desde la línea Mi Mirada, perteneciente aquí a su autor, que es Ismael González, de cortegana. Pues nada, yo agradecerle a Ismael el poder nos permitir disfrutar a todos los nervenses de estas obras de arte que están aquí expuestas hasta el día 31 de julio. Y bueno, y a todos ustedes por vuestra presencia. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por vuestra asistencia, gracias al Centro Cultural, a su Junta Directiva, por haber retomado la iniciativa de inaugurar lo que es las actividades culturales en nuestro municipio, después de haber alcanzado esta nueva normalidad bastante anormal, porque la verdad es que no estamos todavía libres de este maldito virus. Pero bueno, hay que retomarla, hay que retomarla. Hace poco vengo de otro acto y se lo he vuelto, vamos, se lo he recordado a lo que es la televisión, a la onda minera, de que seguimos teniendo el peligro de rebrotes, que tenemos que seguir teniendo evidentemente pues el cuidado necesario para que esto no vuelva otra vez atrás y que podamos empezar precisamente a disfrutar como hoy de esto. No conocía al autor, conocía a un conocido del autor, Manolo Martín, que agradezco que esté aquí en su pueblo para ver esta obra. Son, por lo visto, colegas de profesión, los dos son arquitectos. Me dice que es de Cortegana, pueblo al cual yo también aprecio. Yo viví en Cortegana, en la calle Sevilla. He estado viviendo hace muchos años en esa localidad por cuestiones de trabajo también relacionado con mi puesto de funcionario de la Consejería de Medio Ambiente. Y bueno, pues la verdad es que es un gustazo que en esta tierra de artista, que es Nerva y es como se le conoce, pues tengamos hoy estas obras de arte que la verdad que a mí me han dejado impresionado ver que con Carboncillo se puedan conseguir estas cosas. Yo que, como le he dicho al autor, soy un negado para las artes plásticas. Yo tengo que decir que yo, cuando estábamos, Manolo lo sabe, también era un arquitecto que nos daba dibujos, Agustín Ríos, en el Instituto. Era una optativa y yo la cogía por el hecho de ver si era capaz de aprender, pero me fue, la aprobaba a raspar. Me fue siempre imposible tirar dos líneas derechas. Así que encantado de volver a este tipo de actividades en este pueblo. Desearles al Centro Cultural que las vayan bien, que las hagan con cuidado, evidentemente, porque es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta y que volvamos con esto y otra vez volviendo a esa nueva normalidad, que ojalá sea normalidad ya del todo y que podamos disfrutar de todas las exposiciones que se hacen aquí, en el Museo Vázquez Díaz, que lo tenemos muy cerquita y en todas, volver a retomar lo que es el pulso cultural de Nerva que en estos meses se ha visto, evidentemente, frustrado por el COVID. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena al autor. Seguramente tendrá bastantes visitas y seguramente tendrá bastante éxito esta exposición tuya porque la verdad es que merece la pena. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la presencia al señor alcalde, a la Asociación Cultural, de la que tan bien he oído hablar en los últimos días. La verdad es que cuando Francisco me propuso traer aquí mis dibujos, no conocía la asociación, pero bueno, después ya me he ido informando un poquito y la verdad es que incluso abruma un poco el peso de la historia y realmente la tierra en la que estamos, una tierra de pintores, venir con una exposición de dibujos pues es un riesgo y un reto para mí personalmente. También a la radio y los medios de comunicación que la verdad es que han dado una cobertura, hicimos una entrevista por radio muy interesante y además la disfruté realmente y te lo agradezco. Y los asistentes que a pesar de la temperatura, de la que ser un viernes por la noche y del coronavirus habéis venido aquí a ver una exposición, a los que venís de fuera, tanto a otros compañeros como también por ahí y a los amigos que habéis venido. La verdad es que os lo agradezco. Yo, si os parece, como tampoco estamos muchos y tampoco vamos a atender mucho, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la exposición y luego si queréis hablamos, hacemos una especie de mesa redonda, aunque si queréis con un reflejo delante o una mesa o vamos viendo los dibujos, como queráis, ¿vale? Podemos echar un rato más tranquilamente y plantear las cuestiones que queráis plantearme. Personalmente, mi nombre Jiménez González, antes me han preguntado, ¿de dónde eres? ¿dónde eres? Yo soy ciudadano del mundo, o sea, yo no soy ciudadano del mundo, no, no, soy vivo en Cortegana, yo también vivo en Cortegana, he vivido en muchos sitios, mis padres son de Valdalamusa y mi madre de La Zarza, con lo cual tengo sangre minera y venía a los veranos aquí a casa de mi familia. Soy arquitecto, también soy entrenado de fútbol y vengo muchas veces aquí a Nerva con los niños, entreno a niños pequeños y siempre es un gusto venir por aquí. Y ahora, además, dibujo. Bueno, pues desde hace unos años empecé como un poco reto personal el dibujar y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No creo que tenga un don, antes lo he comentado con algunos compañeros, no creo que sea un don, es trabajo y simplemente soy una persona normal con ciertas inquietudes y que bueno, pues que con trabajo y perseverancia, siempre lo comento, los primeros dibujos que hice, los primeros retratos que hice, los tengo colgados en el estudio que tengo en mi casa para que mis hijas vean que hay que esforzarse para hacer las cosas, que uno no nace, que esto no nace solo, que esto hay que dibujarlo mucho y esto tiene, cada uno de estos dibujos tiene muchas horas de don detrás. Evidentemente, eso que empezó como algo poco casual, pues bueno, ha evolucionado hasta el nivel que estamos y bueno, no sabemos hasta dónde nos llevará. Con respecto a la exposición, al final lo que traemos es una muestra de, precisamente, es una muestra parcial porque no está todo lo que he hecho en estos tres años, pero realmente es una evolución desde a donde he ido yo llegando con lo que estaba haciendo. No está concebida, lo que vemos aquí no está concebida como una colección cerrada en sí, como a lo mejor otras exposiciones de pintura, que es una serie dedicada al coronavirus, que ahora está muy de moda hacer serie coronavirus. Esto es una serie que tiene tres años, ahí hay dibujos y si lo podéis ver, incluso si queréis investigar, hay algunos que son de hace dos años y hay otros que son más recientes. Os lo dejo ahí, no voy a señalar cuál para que podáis ver la evolución, tanto en la técnica como en la temática. Pero aunque no sea una exposición, una muestra con un nombre común, sí es cierto que tiene muchas cosas en común. Lo primero que tiene en común es la técnica, que es lápiz sobre papel. Lo segundo es la luz, como elemento escultórico, porque al dibujar en blanco y negro, al final lo que hay es luz o ausencia de luz. No ve el color, esa abstracción nos hace que sea la luz la que realmente es culpa el cuadro o el dibujo. Otra de los denominadores comunes es la mirada, evidentemente que todos los que estamos haciendo aquí hablamos de retratos, pero para mí son casi más miradas que retratos. Y la cuarta cosa en común o denominador común que tienen todos estos, que a lo mejor no tenía los primeros dibujos que hacía, es la intención del autor. La intención del autor no es otra que provocar emoción en el espectador. Es decir, cada uno de estos dibujos están provocados para realmente crear esa magia que tiene que existir para que exista el arte entre el espectador y el que lo ve. Para mí esto es arte, precisamente, esa conexión, esa chispa que salta entre un espectador que ve un dibujo y realmente lo atrapa. Muchas veces el hecho de hacer dibujo realista, hiperrealista o como se quiera llamar, en muchas situaciones, en muchos casos, me sirve como excusa para que el espectador se acerque al dibujo y lo vea y diga, ¿esto qué es? Pero al final se quede atrapado por el dibujo y que realmente se establece una comunicación. ¿Qué establece o qué sensación? Eso queda libre. Eso queda cada uno. Yo entiendo que el arte es que cada uno interprete el dibujo o el cuadro que esté viendo en el momento o la música que esté escuchando o la arquitectura que esté viviendo, lo interprete en el momento personal que está cada uno. Y a lo mejor un cuadro puede generar en un momento determinado ternura, cierta ternura, y en otro momento al contrario. Y eso, un mismo cuadro puede dar esas sensaciones durante mucho, durante un periodo de la historia personal de cada uno. Aquí tenemos uno de mis compañeros que ha escrito un libro sobre uno de los cuadros más famosos del mundo, que es Chema, sobre la Mona Lisa. Y yo cuando veo ese cuadro, independientemente de lo famoso que es el cuadro en sí, siempre pienso lo mismo, depende de mi estado de ánimo, veo el cuadro de una forma o veo el cuadro de otra. Y yo creo que ese realmente es el éxito del cuadro, no ya la técnica. La técnica al final es un instrumento del que nos valemos los autores para transmitir lo que queremos transmitir. Y en estos cuadros sí hay una intención, espero haberlo conseguido. Eso al final no depende del cuadro. Hay una película muy divertida de Will Smith, que se llama Hit, no sé si la habéis conocido. Hay un momento en el que Will Smith le explica al chaval que está ayudando a ligar cómo tiene que dar un beso. Entonces él dice que tiene que dar el 90%, recorrer el 90% del camino, y la chica o la pareja el otro 10%. Pues esto es igual. Yo creo que el autor debe proponer un porcentaje de lo que debe haber en la relación para que se unja esa magia, pero luego el que lo recibe tiene que ser capaz de captarlo. Y si no se capta, no hay magia, no hay magia, no es arte. Eso puede pasar. Yo puedo ver un cuadro de Picasso y que no me diga nada. Y bueno, pues ahí está. Cada uno es cada... Muchas veces, incluso a mucha gente, que lo que más le interesa de un cuadro es el valor que tiene en el mercado y no el cuadro en sí, bueno, pues cada uno al final interacciona con el arte como quiere. Entonces yo, la intención de esta exposición precisamente es esa. O sea, cada uno de los dibujos que hago es esa. Yo realmente el proceso, antes lo comentaba con algún compañero, el proceso que tienen estos dibujos, que muchas veces hay gente que lo simplifica cuando se habla del arte hiperrealista, es que al final estás copiando una foto. Y yo es algo que evito. Evidentemente, los modelos no pueden estar 40 horas que yo me llevo dibujando posándome en la misma postura. Con lo cual, el usar la tecnología que tenemos actualmente es una ventaja. Hablamos, si nos remontamos a los antiguos retratistas, que hacía estas cosas, realmente ellos no podían tener una foto, pero si hubiesen tenido al tío montado en la silla todo el tiempo que ellos estaban dibujando. Entonces, realmente la foto para mí es un recurso. Cuando yo me planteo un dibujo, que no es un encargo, me planteo un dibujo, lo que hago es, tengo en la mente lo que quiero hacer, preparo al modelo y la situación que quiero crear, a partir de ahí hago la fotografía y una vez que tengo la fotografía hecha, me baso en esa fotografía para hacer el dibujo. Hoy por hoy que tanto están las redes sociales, son un elemento, un trampolín importante para los autores de enseñar sus cosas al mundo, este cuadro precisamente lo que he hecho ha sido enseñar la foto original y el cuadro, para que la gente realmente viese que, bueno, porque no es copiar una foto, es realmente buscar lo que este cuadro yo quería transmitir y quería que la gente pudiese transmitir. Muchas veces hablamos y en la entrevista de radio hablamos sobre el concepto de ser artista o no ser artista. El señor alcalde me ha tachado de artista, con lo cual algo que agradezco, pero para mí ser artista realmente es un convencionalismo, es decir, es alguien que hace algo que regularmente es capaz de generar esa magia con su interlocutor, que es el espectador que ve el dibujo. Entonces, cuando eso pasa regularmente entiendo que es un artista. Yo llevo en esto muy poco y no soy capaz de llamarme mi mismo artista, agradezco que me lo llamen, no digo que no, que a nadie, pero creo que esto hay que ganarse el respeto de la gente haciendo trabajos que regularmente sean capaces de provocar esas sensaciones en la gente. Esto es lo que os traigo. Espero que realmente os guste, espero que realmente guste a la gente que venga aquí y que la asociación realmente siga teniendo ese valor añadido que tiene, que además me parece mucho mérito en estos tiempos que nos corren y, sobre todo, además, sin lo que comentaba anteriormente el alcalde, que sean instituciones que una asociación sin ánimo de lucro sea capaz de generar cultura sin necesidad de fondos, que siempre es muy fácil tener fondos para hacer las cosas, pero esto tira de voluntariado y la verdad es que se agradece. Sin más, yo quedo abierto a que me hagáis las preguntas, las consultas, lo que queráis, sobre técnicas, sobre intención, sobre lo que queráis, sobre arte, podemos hablar un ratito y por mí es todo. La muestra presenta un conjunto de obras que a partir de la línea que proporciona un simple lápiz explora ese proceso reversible que va de lo abstracto a lo real, una realidad que pretende provocar emoción al observador, utilizando para ello la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para provocar emoción en el prójimo, la mirada. La mirada se hace la protagonista en el conjunto de estos dibujos y es el hilo conductor de las emociones propuestas por el autor. Ternura, esperanza, desafío, amistad o curiosidad, tantas como el observador sea capaz de percibir. Es una muestra sencilla donde el lápiz y el papel son el cincel y la roca que moldea una mirada, que capta un momento sin más artificio.